qué tal hermanos sean bienvenidos a un podcast más desde mi camión nuevamente estamos iniciando con esta nueva temporada me atrevería a decirlo tratando de ir agregando poco a poco más tema más contenido y bueno estamos en un podcast más del evangelio de juan avanzando por supuesto en este evangelio a través del devocional del hermano wayne mccleuth bien hermanos hoy toca el capítulo 15 vamos a abrir el capítulo 15 la vez pasada hace un mes más o menos pasamos el capítulo 14 cerramos el capítulo 14 y ahora pues nos toca el capítulo 15 un capítulo muy interesante con bastante contenido y bastante de qué cortar de qué hablar ya que pues hay muchas doctrinas encontradas aquí justamente quien donde hablamos de también de la salvación si se pierde o no se pierde bueno vayamos a nuestra biblia hablamos nuestra biblia en el capítulo 15 del evangelio de juan este hermanos es el podcast número 39 y sean muy bienvenidos a la palabra de dios disfrutando de un muy bien capítulo 15 versículo 1 yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador todo pámpano que en mí no lleva fruto él lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado permaneced en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mí yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en fuego y arden si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid todo lo que queréis y os será hecho en esto es glorificado mi padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos bien hermanos entonces observemos que en juan 15 en este capítulo jesús presenta un cuadro de una vid y sus ramas en este cuadro jesús es la vid nosotros somos las ramas conectados al señor como la vid dios el padre es el jardinero consideremos esta descripción y veamos que tiene que enseñarnos acerca de nuestra relación con el señor jesús dios el padre como el jardinero tiene una preocupación profunda por las ramas de la vid que son su pueblo como cualquier buen jardinero el cuidadosamente examina estas ramas el quita las ramas que no llevan fruto porque son sólo un obstáculo para el resto de las ramas de la vid el puede las ramas productivas y provechazas a fin de que produzcan más fruto el deseo profundo del jardinero celestial es que cada rama en la vid produzca mucho fruto el quiere verles alcanzar su total potencialidad mientras que esta imagen es perfectamente comprensible para el mundo de un jardinero es un poco más difícil aceptarla en el mundo espiritual la misma naturaleza de las personas exige que sean podadas de vez en cuando tenemos una tendencia natural a echar retoños en direcciones equivocadas tenemos una inclinación natural a volvernos perezosos y poco provechosos por nuestro pecado todos estamos inclinados a aceptar la mediocridad en nuestras vidas espirituales vivir como dios quiere exige esfuerzo sacrificio y exige dolor como las ramas si se las deja solas tendemos a volvernos estériles e improductivos para el señor es necesario que el señor poda el pecado que es la causa de esta infructividad la poda no es algo fácil para la mayor parte de nosotros al podarnos dios está eliminando cualquier obstáculo que nos impida producir todo el fruto que él desea que nosotros produzcamos recuerdo en un tiempo de mi vida cuando dios empezó este proceso de poda él tuvo que romper mi orgullo que me hacía creer que en cierta forma podría realizar el trabajo que él me llamaba a hacer en mi propia fuerza él me despojó de mi salud por un periodo de meses él quitó mucho de mi ministerio él parecía retirarse de mí durante un tiempo en mi caminar espiritual y quedé sintiéndome desvalido este no fue un tiempo fácil estas épocas de poda tienen por objeto permitirnos producir incluso más fruto después de la poda podemos esperar un tiempo de productividad el corazón del padre es que produzcamos fruto él hará lo que haga falta para permitirnos ser provechosos fíjate que la vid tiene muchas ramas que no dan frutos si nosotros hemos visto alguna vez árboles ramas muertas en el mundo físico esta ilustración no causa ningún problema es normal sin embargo el problema llega cuando tratamos de comprender el significado espiritual más profundamente de esta parábola hay quienes creen que porque estas ramas infructíferas son parte de la vid son creyentes que han roto la comunión con dios y han muerto espiritualmente ahora porque están muertos son cortados de la vid ya no son parte de cristo creen que este verso sugiere que es posible por medio de nuestra rebelión perder nuestra salvación sin embargo esta interpretación parece ir en contra del resto de la enseñanza de la sagrada escritura la segunda sugerencia para interpretar este versículo estos versos es que las ramas improductivas en la vid representan a personas que aún son parte de la iglesia visible realmente no le pertenecen al señor jesús hay muchos individuos asistiendo a iglesias en nuestras congregaciones que verdaderamente no le pertenecen al señor jesús exteriormente parecen ser parte de la vid pero no tienen una relación interna con el señor podemos decir quiénes son estos individuos por el hecho de que son improductivos en sus vidas espirituales no producen fruto porque no tienen vida espiritual en ellos se está acercando el día cuando se mostrará quienes son verdaderamente estos individuos serán cortados porque no le pertenecen a cristo pero aunque suena bien esta segunda interpretación aún así hay una sugerencia final respecto a la identidad de estas ramas muertas que representan a los cristianos verdaderos que han perdido su comunión con el señor por la naturaleza de sus corazones estos son cortados pero no de su salvación sino más bien de una íntima comunión con el señor se han vuelto inútiles para el señor y sus propósitos son virtualmente indistinguibles del resto del mundo recordemos que cuando israel le volvió su espalda al señor él lo exilió dios hizo esto porque la poda normal no fue suficiente para israel israel necesitaba ser purificado por fuego el apóstol pablo habló del fuego que los cristianos improductivos un día enfrentarían esto lo encontramos en su carta a los corintios en la primera carta diciendo y si sobre este fundamento alguno edificare oro plata piedras preciosas madera eno hojarasca la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea el fuego la probará si permaneciera la obra de alguno que sobre edificó recibirá recompensa si la obra de alguno se quemare él sufrirá pérdida si bien él mismo será salvo aunque así como por fuego los individuos que afrontaron el fuego del juicio del señor aquí en esto que nos dice pablo son los hijos de dios se salvarán pero sólo como dice pablo pero sólo como alguien que escapa del fuego ese que el profeta también utilizó la ilustración de la vid en ese que el 15 él describió a los israelitas como una vid inútil que fue sacada del fuego el fuego descrito en juan 15 necesariamente no representa el fuego del infierno estas ramas enfrentarán el fuego del juicio de dios aunque sean sus hijos son juzgados por su pecado y su infructividad lo que necesitamos ver aquí es el deseo del padre de que produzcamos fruto en nuestras vidas le enfurece que los creyentes no estén aprovechando la vida de la vida de la vid para producir mucho fruto es asunto de la vid producir fruto esto nos conduce a una pregunta de suma importancia cómo puedo producir este fruto jesús nos da la respuesta en los próximos versículos primero si queremos llevar fruto tenemos que permitir que el señor nos pode en el versículo 3 el señor les dijo a sus discípulos que estaban limpios por medio de la palabra que él les había hablado perdemos el significado de este verso en la traducción cuando leemos desde el griego la palabra usada aquí traducida es podar en el versículo dios también puede tratar de decir limpiar esto es que podar es limpiar cuando el jardinero poda su vid la está limpiando el jardinero está limpiando la vid de todas las ramas muertas y estériles el señor le dijo a sus discípulos que fueron podados por medio de su palabra el señor poda por medio de la sagrada escritura su palabra nos muestra el pecado de nuestras vidas su palabra nos da la dirección en la vida la palabra de dios como espada a menudo corta profundamente las áreas íntimas de nuestras vidas y revela el pecado y la rebelión que acecha en las sombras si queremos ser fecundos para el señor jesús tenemos que permitirle podar el pecado de nuestras vidas por medio de la espada de la palabra de dios no podemos esperar ser fructíferos si estamos viviendo en desobediencia a la palabra del señor necesitamos permitirle a la palabra dirigirnos en segundo lugar si queremos ser productivos para el señor tenemos que aprender cómo permanecer en él esto nos dice en el versículo 4 la tentación para cada cristiano es desviarse de la vida nuestro orgullo natural nos induce a apresurarnos delante del señor y tratar de hacer todo lo que podemos en nuestra propia fuerza así que permanecer en el señor es vivir en obediencia a su palabra es mantener comunión con él es dejar que la sabia de su palabra y su espíritu fluyan a través de nosotros es ser como moisés quien se rehusó a avanzar a avanzar a menos que la presencia del señor fuera con él permanecer en él es buscar su sabiduría y su capacitación el poder de la productividad en el servicio no está en nuestra propia fuerza está en la presencia del espíritu santo fluyendo a través de nosotros tenemos que permanecer conectados a la fuente de nuestra fuerza y nuestra capacitación nada nos debe separar de él si queremos ser fecundos debemos permanecer conectados a la vid tenemos que resistir cada tentación de hacernos cargo de nuestros propios asuntos nuestra fuerza se encuentra en la vid en jesús en su palabra en su espíritu jesús nos advierte que podemos no hacer nada de valor espiritual duradero fuera de permanecer en él esto lo leemos en el versículo 5 cuando jesús nos dice que no podemos hacer nada fuera de permanecer en él él nos está diciendo que le debemos todo a él en un nivel muy básico él nos está diciendo que somos absolutamente dependientes de él para cada aliento que tomamos y cada esfuerzo que hacemos sin embargo en otro nivel él nos está diciendo que si queremos realizar su obra tenemos que hacerla por medio de la permanencia en él tenemos que aprender a escucharle tenemos que hacer uso de su fuerza y su capacitación tenemos que rendirnos al ministerio de su espíritu en nosotros no se puede producir ningún fruto espiritual duradero por medio de los esfuerzos de la carne si queremos ser útiles para el reino de dios tenemos que aprender a extraer todo lo que necesitamos de la vida fíjese aquí en la promesa del señor jesús para los que permanecen en él él nos dice que podemos pedirle cualquier cosa y él la hará esto lo leemos en el versículo 7 la persona que permanece en cristo es una que busca la gloria de cristo el máximo deseo de este individuo es que el señor jesús sea honrado esta persona se ha rendido completamente al señor para ser un instrumento de sus propósitos de los propósitos del señor jesús es en el contexto de permanecer en cristo que le podemos pedir cualquier cosa hay momentos en los que nos separamos nosotros mismos de la vid y pedimos cosas fuera de su voluntad la promesa aquí es para los que se quedan en la vid cuando el deseo sincero de nosotros de nuestro corazón es hacer la voluntad del señor en cada área de nuestras vidas y nosotros hemos rendido todo lo nuestro todo para este propósito podemos esperar entonces que dios conteste nuestras oraciones es la voluntad del padre que llevemos mucho fruto cuando le pedimos a él que nos conceda fruto espiritual para su gloria podemos esperar que él lo hará nos queda una pregunta que usted necesita hacerse ahora usted está permaneciendo en el señor conoce usted el poder de su presencia en su vida ha estado él podándole con el fin de producir más fruto tal vez como cristiano usted ha estado reprimiéndose y negando al señor acceso a ciertas áreas de su vida el resultado es que usted está volviéndose espiritualmente improductivo en su vida si usted quiere ser espiritualmente saludable tendrá que permitirle al señor podar la madera muerta en su vida usted tendrá que aprender a permanecer en él y dejar que él llene de su sagrada presencia capacitadora no se apresure delante de él no resista lo que él quiere hacer en usted ríndase a él búsquese en todo lo que usted hace no vaya adelante sin él aprenda el arte de permanecer en él y es así como el hermano bueno y clut cierra este capítulo número 39 estos ocho versículos del capítulo 15 del evangelio de juan y pues sí hermanos la permanencia en el señor jesús donde quizá no perdemos la salvación al momento que juan describe que son echados al fuego pero ese fuego no deja de ser doloroso quizá no es el fuego del infierno pero es un fuego que en búsqueda del señor de sacar lo mejor de nosotros pues nos va a doler y creo que todos y no puede haber nadie que no haya pasado por este fuego o que esté pasando por este fuego inexplicable muchas de las veces no sabiendo por qué pero ahora que leemos estas escrituras sabemos o tenemos una razón de por qué sucede y es porque el señor quiere más de ti el señor quiere que estés más cerca de él el señor no quiere que te apartes de él él quiere que estés cerca de su palabra haciendo lo que el señor quiere que hagas o que siempre ha querido que hagas que sigas el propósito de tu vida no el propósito que te ponen en la televisión que tú puedes ser lo que tú quieres ya ven esos spots y esos comerciales y todas esas cosas que dicen que tú eres el creador de tu propio destino tú puedes ser lo que tú quieres y en verdad sí pero en el mundo cristiano uno es lo que el señor quiere que uno sea y tiene uno que encontrar ese camino a través de la voluntad del señor puede ser que corramos con la suerte de que detectemos fácilmente lo que el señor quiere de uno y pongamos ante él nuestra vida pero habremos otros que somos un poco más necios y entonces vendrá el fuego vendrá esa poda vendrá esa limpia y el jardinero buscará que salgan frutos de sus hijos buscará que aquellos que él eligió para la salvación aquellos que él eligió en su bendita potestad en su bendita voluntad se den los frutos que nacieron para dar a mí me gusta mucho como un pastor decía que a nosotros cuando partimos una manzana por la mitad vemos una estrella verdad y esa estrella está formada por semillas entonces tú puedes contar las semillas de esa manzana puede ser que hay cinco o seis semillas y eso es lo que ve el ojo humano más sin embargo lo que ve Dios al partir esa manzana no solamente él ve las semillas que da ese fruto sino que ve los árboles que van a nacer de esas semillas y los frutos que tendrán los árboles de esas semillas así es bien hermanos yo los dejo con esta reflexión espero que estén pasando un excelente día yo estoy pasando una excelente noche hoy me tocó trabajar hasta un poco más tarde hoy estando a 16 si no me equivoco 16 de noviembre del presente año 2018 y bueno dije me están cargando bueno en este caso me están descargando y tengo un poco de tiempo pues vayamos a avanzar en este programa precioso desde mi camión mi nombre es Juan Carlos Pérez y hermanos los espero próximamente en el siguiente podcast espero estar avanzando en este capítulo y los próximos del evangelio de Juan terminándolos próximamente espero este mismo año a través claro de las palabras de nuestro hermano Wayne McLeod le recomiendo su libro por si lo desean comprar tengo una liga hacia su libro a través de Amazon pueden meterse clickear si están en YouTube para ver más información o si están en iVoox o cualquier otra vean en la descripción y ahí encontrarán la información para que puedan descargar este libro no es gratuito hay que pagar por él y que sea así que paguemos por él para poder disfrutar de las palabras que el Señor le ha dado a este hermano y si no se puede bueno hermanos nos vemos en el siguiente capítulo de este precioso devocional Dios los bendiga y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!